Me voy mi amor, ya me voy Y mi corazón se quiere quedar No sé si vuelva después O acaso tal vez la vuelva a encontrar Mi bien yo quiero también Estar con usted y debo partir Me voy mi amor, me voy mi amor, ya me voy Y al decir adiós me siento morir Y está de más suplicar Cuando el corazón se quiere quedar Tú quieres corazón quedarte Yo quiero corazón llevar Justo ahora se te ocurre enamorarte corazón Justo ahora que me voy Me voy mi amor, ya me voy Y mi corazón se quiere quedar ¿Será que un día probó lo mismo que yo? Su boca al besar Al fin yo nunca jamás Habré de olvidar su nombre y su voz Y sé que siempre seré el mismo de ayer Su amante cantor Su amante cantor está de más suplicar Cuando el corazón se quiere quedar Tú quieres corazón quedarte Yo quiero corazón llevarte Justo ahora se te ocurre enamorarte corazón Justo ahora que me voy Me voy presentes, me voy Y mi corazón se quiere quedar No sé si vuelva después No sé si vuelva después O acaso tal vez la vuelva a encontrar Su vino tiene un sabor Que no olvidaré Le juro que no Me voy mi amor, ya me voy Y al decir adiós me siento morir Está de más suplicar Cuando el corazón se quiere quedar Tú quieres corazón quedarte Yo quiero corazón llevarte Justo ahora se te ocurre enamorarte corazón Justo ahora que me voy Justo ahora se te ocurre enamorarte corazón Justo ahora que me voy QuieroAddme Justo ahora que me voy Mantfontos ser ¡Gracias ir! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.